Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este viernes Buenos Días Nicaragua Ya tenemos ganadores de los premios naturales que estaban mencionando nuestro invitado hace unos momentos Y le decimos a la ganadora en este caso que puede venir a las instalaciones de Canal 2 Acá en Bolonia luego de la revista Buenos Días Nicaragua Después de las 9 de la mañana usted puede venir con mucho gusto Ella se llama María José García Silva desde Bataola Norte María José García Silva Saludos a toda la gente de Bataola Norte, Bataola Sur Entonces se trae a los barrios de abajo de la capital que están al pendiente Bueno, en este caso de arriba No, de abajo De abajo, de abajo De la capital que están al pendiente de la revista Buenos Días Nicaragua Bueno María José, te esperamos a traer tu cédula Y aquí con mucho gusto te van a hacer entrega de tu premio Ahora en el segmento de salud Tenemos el placer de tener por acá en el CEDA En el estimado oficio de terapeuta Alejandro Díaz Con el cual vamos a hablar sobre podología clínica Específicamente vamos a hablar de onicogrifosis Onicogrifosis Ahí está, onicogrifosis Lo dijimos bien Vamos a conocer de ello, de qué se trata Si usted sufre de esto ponga mucha atención Y así conocer cómo se puede tratar Y específicamente pues con expertos en la materia como nuestro invitado Alejandro, buenos días Muchas gracias Giovanni, de verdad nuevamente por la invitación Y como es mi costumbre darle gracias a Dios Por este hermoso día que nos regala, verdad Tenemos esta bendición Hay que aprovecharla Entonces hoy queremos aprovecharla hablando sobre la onicogrifosis Nos costaba mencionarlo, verdad A veces es un trabalenguas, algunos términos médicos Pero es un término que hace alusión a una uña, verdad Que en este caso se da en los pies, verdad En la uña de los pies, de los dedos de los pies Y principalmente en el dedo gordo Donde nosotros podemos encontrar en algunos pacientes Un engrosamiento exagerado de la lamina unguial o de la uña, verdad Entonces esto puede provocar un sinnúmero de problemas, verdad Que le afecta la calidad de vida a estos pacientes, verdad Que son candidatos a casi de por vida, verdad De el área de podología clínica Digo casi porque tampoco es que tienen que llegar todos los días, verdad Pero sí un mantenimiento, digamos, para mantener este problema controlado Porque esto, porque se da, esto es genético Esto es por diferentes factores externos Por el juido, ¿por qué se da esto? Ok, bueno, hay varias razones, verdad O causas por las cuales podemos sufrir de la onicogrifosis Entre ellas están el descuido, verdad Lo mencionabas tú A veces se da más en las personas de tercera edad Porque como son personas ya con un cuerpo más frágil, verdad Entonces el familiar o la misma persona Tiene incluso miedo de cortarse las uñas Entonces esto permite que la uña crezca, crezca demasiado Y esto va permitiendo que la uña se deforme, verdad Porque el corte adecuado de las uñas que se hace en podología clínica Permite que la forma de la uña se esté corrigiendo Cada vez que nosotros nos cortamos las uñas Evitamos que esa uña tan larga Este pegando en los bordes del zapato, verdad Ya cuando usamos zapato cerrado Y presione a su vez la matriz Que es decir, donde se origina la uña Si nosotros sufrimos constantes traumatismos en los dedos Entonces eso provoca problemas de circulación Y ese problema de circulación altera el crecimiento de la uña Y hace que sea exagerado el grosor de la uña Vos mencionabas ahorita que esto es La mayoría de las veces las personas mayores Ya a las personas de la tercera edad Que por diferentes circunstancias habiendo Le llegan a sufrir de ello Pero también mencionabas de que esto es por un descuido Que puede haber Y hay veces por el temor a no cortarte las uñas O a no hacer bien el corte de las uñas Y esto puede llegar obviamente a lastimarte con el calzado Con las calcetas ¿Qué factores genera esto en el cuerpo? ¿Qué provoca a la persona que anda esta situación en su uña? ¿Qué comienza a sentir? Ok, bueno Como tenemos una uña de demasiada dureza Como estamos viendo en imágenes Podemos sufrir mayor presión De la uña dentro del zapato ¿Verdad? Porque tenemos un espacio entre el pie y el zapato Si el zapato también inadecuado Si es un zapato muy socado La persona puede sufrir dolor Y este engrosamiento de la uña Puede provocar a su vez Incluso onicocriptosis Que es básicamente la uña encarnada ¿Verdad? Entonces no solamente tenemos una uña demasiado dureza Sino que también se nos puede encarnar Con más frecuencia en los laterales de la uña ¿Verdad? La parte externa o la parte interna Según donde se haga más presión Te pregunto Esto se llega a... Esto también se puede llegar a convertir en un uñero En los laterales Producto a que no hay un corte adecuado Producto a que obviamente hay un descuido O solo específicamente llega a crecer a unos niveles Como miramos ahí en pantalla Bueno, podemos tener lo que es la uña en garra Cuando ya esta uña crece La dejamos crecer La uña puede ser tan larga Que se dobla ¿Verdad? Hacia abajo A veces también se dobla a los lados O en casos más raros hacia arriba Pero cualquier posición que usted se pueda imaginar Y estuvimos viendo ahí en imágenes Puede provocar un déficit en la funcionalidad del paciente ¿A qué me refiero con esto? Básicamente el hábito o la función de caminar Es decir, si yo tengo una uña deformada Por ejemplo en garra Esa uña puede rozar en el piso Y ese roce puede provocarme dolor Entonces yo tal vez camino con ese dedo en el aire Por ejemplo, lo levanto Para protegerme de ese dolor Entonces ya apoyo el pie Doble el pie hacia adentro O doble el pie hacia afuera Y entonces ya no pongo el pie plano Y bien equilibrado en el piso Sino que esto me provoca Que yo camine de manera inadecuada Y también eso lleva una deformidad Incluso de los dedos Muy bien, muchas personas Vos decías que les da miedo el cortársela Y hablando de este ejemplo Que estás haciendo mención Ellos ¿Por qué sienten ese temor a cortársela? Porque hay veces cuando sienten que está muy dura O sienten, hay unas personas que esperan después del baño Que es más blanda la uña para poder hacer esto Y sienten que le puede doler Que están tocando hasta nervios Porque pueden sentir eso Pero la uña, vos decías que ya salió de su espacio Ya pasó de la dimensión normal que puede tener Ahí ya no existe ningún nervio En esa área de la uña Es solo uña Bueno, digamos que lo que puede doler Es si la uña está rozando la piel O está encarnada Sin embargo, un paciente que ya tiene esta uña en garra Y a su vez tiene ya una uña encarnada Entonces cualquier corte que haga de la uña Y si lo hace mal Puede sentir dolor Entonces esto al provocar bastante dolor Tanto el familiar como el propio paciente Dicen, no, mejor no me toques Déjame así Pero eso puede ser contraproducente a largo plazo Porque la persona, imagínate No va a poder caminar normalmente Y, sí, sí, dime Una persona que tiene así como estamos viendo En imágenes Ya vos lo has dicho varias veces Y lo hemos hablado por acá La higiene es muy importante El corta uña que se ocupa con las manos Perdón, que ocupa con los pies No lo tiene que ocupar en las manos Y tampoco lo tiene que ocupar cualquier otra persona Igual él tiene que limpiarlo de manera Porque se pasa ¿Esto se puede pasar? Bueno, en algunos casos La onicogrifosis viene acompañada también de una onicomicosis Que es la infección de la uña por hongos ¿Verdad? Pero en este caso La deformidad se da principalmente por problemas de circulación Puede estar acompañada también de hongos ¿Verdad? Pueden estar las dos cosas Entonces hay que ver Si el paciente tiene las dos cosas O solo la onicogrifosis Por causas mecánicas Como lo estaba mencionando Que es la presión en la uña Que genera un déficit en el riego sanguíneo de la matriz De donde sale la uña Y eso genera un mal crecimiento de la uña Y por eso requiere cada cuánto Y la persona hacerse este seguimiento Al área de podología Cada cuánto debería ser lo adecuado Para que su uña la mantenga en un estado correcto Ni él sufra dolor Ni le perjudique tampoco Correcto Bueno, si la persona ya se encuentra Como hemos visto en imágenes O la uña ya está en forma de agarra Inmediatamente nos puede visitar Para que ya pueda tener alivio De estas molestias Y cuando ya tenemos una corrección De la lámina unguial Que ya bajamos su grosor En algunas zonas donde es más sensible Digamos la piel Que puede estar rozando la uña con la piel Tenemos que hacer ahí incluso un limado De esas perezas Para que la persona esté libre de dolor Entonces esto se debe mantener Cada 21 días O cada 30 días Para evitar Máximo un mes Sí, máximo un mes Exactamente Ok El descuido de ello Si la persona no lo hace Con la manera adecuada El cuido Como ya lo decía vos Además de que esto crece demasiado Va a sentir un dolor Por producto de la forma que tiene la uña ¿Qué consecuencia grave puede llegar a esto? Ok Una de las problemáticas que tenemos nosotros Como fisioterapeutas también No solo como equipo de podología Ya en Clínica Sanarte Es que cuando un paciente tiene este problema Si ya deja de caminar Porque tiene este problema Vamos a pasar a un estado De deficiencia física Es decir El encamamiento del paciente También le podemos llamar Un déficit de desuso Por así decirlo Es decir Cada parte de mi cuerpo Que yo no uso Voy a sufrir atrofia Rigidez Y dolores A causa de esas dos cosas De la falta de movimiento La debilidad muscular Y como no estoy moviendo Entonces básicamente El cuerpo se pone más rígido Entonces esto De pasar De los dedos del pie Va a pasar a provocar Un problema general En todo el cuerpo ¿Verdad? Porque la persona que está en cama Ya comienza a sufrir De dolores de espalda Porque está demasiado tiempo en cama O si está mucho tiempo sentado Porque no puede caminar A causa de la onicogrifosis También va a sufrir Por estar mucho tiempo sentado Va a perder fuerza en las piernas Va a perder capacidad O resistencia cardiovascular Es decir Su corazón no va a trabajar igual Porque es una persona más sedentaria Una persona que no hace ejercicio Se va atrofiando Incluso los músculos ¿Verdad? Las fibras musculares del corazón El corazón necesita Que nosotros le estimulemos A través del ejercicio Que bombee más sangre Para que mantenga su fuerza ¿Verdad? Y eso nos permite a nosotros Tener un buen riego sanguíneo Una buena oxigenación cerebral Buena concentración ¿Verdad? Entonces todo va de la mano Cuando nosotros vemos Ah la uña La uña es como casi Fuera del cuerpo Dicen que ¿Verdad? Pero es parte de Es miembro del cuerpo Que en realidad En su momento Hasta que yo desaparece En ciertas sociedades Hacen este tipo de acciones Para que al futuro No tengan Pero bueno Si lo tenemos Desde la creación de Dios Es porque la requerimos La necesitamos Y es vital Y es un cuerpo entero El cual tiene que ser Correcto En ese funcionamiento Y para que está la uña Oye Y ahora hablando De Que bueno que mencionaste La parte de la De lo que es la podología Pero también mencionaste La parte de la fisioterapia ¿Qué recomendaciones Se las da una persona Que tiene esto? O sea ¿Qué calzado tiene que ocupar? Ok ¿Sí? Si tiene que ocupar calcetas Si es dama Y si es caballero Ok Bueno Ahí venimos a hablar De la tercera parte Y complicación De este tipo de problemas De la onicogrifosis Y es la parte estética ¿Verdad? La parte estética Es bastante importante Porque una mujer En los hombres Somos un poquito Más descuidados Con la parte estética Pero a la mujer Eso le afecta bastante Emocionalmente Autoestima Etcétera También al hombre ¿Verdad? No es que al hombre No le importa Pero Tal vez Le damos más Preponderancia Pues al tema De la estética En el caso de la mujer Bueno La persona Que tiene este problema Si tiene esta uña Engrosada Necesita inmediatamente Pasar de usar Un calzado ¿Verdad? Cerrado A un calzado abierto Una sandalia Pero también A su vez Esto provoca Pues que ya Tenga la vista De todos Sus uñas Y tal vez La persona Se puede sentir Incómoda Porque estéticamente Puede ser Que la onicogrifosis No sea muy agradable A la vista ¿Verdad? Entonces Cuando nosotros Hacemos un pedicure Clínico Para corregir La forma de la uña Y hacer un corte Adecuado Entonces nosotros Pues ya hablábamos Que le recomendamos Al paciente Cada 21 días O cada 30 días Hacerse un tratamiento De quiropedia O podología clínica Pero también El calzado A medida que La uña Se vaya corrigiendo Ya puede ir usando Calzado Ya más cerrado ¿Verdad? Y puede usar La persona También tratamientos Para el hongo ¿Verdad? La unicomicosis Si hace falta Para que Corrijamos También Esa segunda Causa De la deformidad De la uña ¿Verdad? Entonces Calzado abierto Al inicio Y si podemos Ir corrigiendo Ya la uña Miramos que la persona No tolera No tolera El calzado cerrado Para ir Cominando Mi estimado Alejandro Para hacer este tipo De tratamiento Muchas personas A veces Le da temor No es tanto El hacer No importa Si no Si no Si no Es lo que Ocupan Para poder Llevar a cabo El procedimiento Si Que se hace Por favor Replicar a todos Aquí amigos televidentes Ustedes que ocupan Para perfectamente Asistir Esto se le pone Anestesia Esto sin anestesia Esto se pone Se echa algo Para que la persona No sienta tanto El dolor O la presión Que se jinque En cierto momento Correcto Bueno La uña Verdad Es bastante gruesa Verdad Entonces No cualquier corta uña Nosotros tenemos corta uñas especiales Porque se necesita algo de fuerza Verdad Y filo también En el corta uñas Para que pueda cortar esta uña Cuando la uña Está demasiado gruesa Se tiene que hacer Este Digamos Cortarla en ángulos Porque tenemos que Evitar Que al mismo tiempo Que hacemos el corte de uña No deformar La lámina ungeal Es decir Que no la vayamos a retorcer Porque ella puede estar Deformada Entonces Si yo Al momento de hacer el corte Digamos Si ya está encorvada Así Yo la esfuerzo A abrirse Puedo lastimar al paciente Entonces Por eso Es que El corte adecuado De podología clínica Es ir haciendo el corte Más o menos Siguiendo la forma de la uña Verdad Y poco a poco Ir corrigiendo Con nuevos cortes Cada mes Verdad La forma de la uña Y si Ya nosotros Tenemos al paciente Con varias sesiones El paciente incluso Puede decir Bueno Ya me siento bastante bien Voy a dar un poquito Más de tiempo Unos 5 o 10 días más Antes de volver nuevamente Al servicio Pero hay que estar pendiente De no provocar No permitir Que se provoque La uña encarnada El otro problema Que se da asociado a esto Mi estimado Alejandro ¿Con dónde están ubicados Ustedes para todo aquel Inteligente que quieran Llevar una atención Con ustedes En el caso de podología Y obviamente Con todos los servicios Que ustedes ofrecen? Correcto Clínica Sanarte Estamos en Monseñor Lescano De donde fue el Cine León Dos cuadras al lago Media cuadra abajo Nos pueden contactar Al 2264-2222 Y al 8787-1132 Dentro de poco Van a conocer La nueva estructura De nuestra página web Y nos pueden encontrar Ahí como ClínicaSanarte.com Ya estamos a punto De abrirla Para que ustedes Puedan conocer Más de nuestro servicio ¿Verdad? No solamente Los temas de podología Sino también Los de fisioterapia Y de otros servicios Que vamos a estarles brindando Excelente Y agradecemos siempre A nuestro estimado Alejandro Díaz Fisioterapeuta Del cual hoy hablando Sobre podología En Clínica Sanarte Está la dirección Igual manera Los números ya aparecen En pantalla Y en las redes sociales Pues ahí tienen ustedes Como nos pueden abocar Para perfectamente Conocer mucho más de ellos Y atentos a las redes A la sitio web Que pronto ya va a estar Para que puedan Probablemente conocer Todos los servicios Que ofrecen ellos Y usted vaya a atenderse Con expertos de la materia En el caso de podología Mi estimado Alejandro Gracias a usted Gracias, gracias Un gusto siempre Nos vamos a una pausa Y venimos con más de programa Alítense porque venimos con regalos Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni